Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Está también con nosotros don Pedro Rivera, ya lo presentamos. Y lo que quisiéramos hacer hoy es contactar con Jenny Rivera. Bienvenida Claudia. Hola Marta, muy buenas noches. Qué bueno, tú eres una experta en el tema. Tienes también este libro que se llama Contactos del Más Allá. Mensajes y respuestas. Si pueden, consíganlo porque está re bueno. Yo me lo eché de un tirón. Oye, qué interesante es esto. ¿Cómo lo haces? ¿Desde cuándo tienes el don? Yo digo que desde que nací. A final de cuentas creo que desde que nací hago lo que hago. Ya haciéndolo a nivel de alguna manera digamos profesional. Tengo 15 años haciéndolo. Ya de todos los días. De lunes a viernes. Hay personas don Pedro a las que les da miedo saber o sentir presencias de seres queridos que ya no están. Yo soy de las que creo que qué maravilla poderse seguir comunicando con ellos. ¿Usted qué opina? ¿Cree en eso? Bueno, sí, sí. Hay que, debemos de creer en todo porque hay, hay, hay lo bueno y hay lo malo. Hay de todo. Entonces, si nos, si nos hacemos los incrédulos nos puede suceder lo contrario. Lo que, lo que sí a mí me interesaría saber es algo del pasado y lo que va a suceder. Lo que va a suceder muchas veces ellos no nos lo anticipan porque el futuro lo tenemos que ir viviendo nosotros conforme vamos ahora sí que avanzando en nuestra vida cotidiana. Del pasado ellos muchas veces sí hablan pero hablan principalmente y sobre todo para pasar mensajes de amor. A final de cuentas creo que cuando ellos se van lo único que tienen que venir a decirnos es el amor que sienten por nosotros o que ellos estén bien o que ellos están mal. Me ha pasado de todo, que llegan y me dicen que no están bien, que se sienten confundidos, que se sienten perdidos y me ha pasado que sea la muerte que sea muchas veces ellos llegan, no importa la forma en la que mueren y llegan y nos dicen simplemente que están bien, que están con nosotros, que siguen con nosotros. Claro, es que creo que los que se van, pues se van y se quedan a lo mejor tan tranquilos y nosotros aquí estamos en un sin vivir porque no sabemos, nos preocupa mucho hacia dónde van, si dejaron cosas pendientes, si no, si no. Sí, más cuando es gente joven. Y nos quedamos siempre con esa incertidumbre de quererlo saber. Sí, 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 es algo y una cuestión como muy natural que se pregunte cómo están, dónde están o si están tranquilos o si la forma en la que murieron, que pudiera ser de lo más violenta, eso les hace estar bien o estar mal, pero los mensajes de ellos son distintos, muy distintos a lo que nosotros tenemos idea. Ellos están totalmente en otro plano y estando en este plano las cosas no se ven como se ven aquí y eso es lo bonito. Realmente mi trabajo lo hago con muchísimo cariño y con mucha dedicación porque es un trabajo de alguna manera muy bonito, muy real. ¿Qué hacemos, Claudia? ¿Podemos tratar? Lo podemos tratar, claro que lo podemos tratar. De hecho, siento que ella ya está aquí, pero yo decía que ella está bien, ella quiere que sepan que ella está bien, que dejen de especular y que dejen de decir en todos lados si esto fue provocado o fue un accidente. Ella dice, papá, tú que eres a veces incrédulo, averigua, en ese lugar ha habido otros accidentes de este tipo. Dice, yo sé que ahí cayó también un helicóptero, averígualo, averígualo. ¿Lo podrán averiguar, de verdad? Porque ella está diciendo que en este lugar, hace tiempo atrás, también cayó un helicóptero y que son ráfagas de aire que hay ahí, que no murió porque alguien lo provocara, que eso fue un accidente y lo tienen que creer. Ella dice que, también déjenle especular si ella está bien o está mal, dice, ustedes saben que a mí me valía todo, a la fregada todo, yo estoy bien. Ella dice que lo único que le interesa y que le da gracias a su hermana, a su hermana Rosy, es que esté cuidando de su hijo, que lo está haciendo muy bien. Que se acuerde que los cumpleaños los tienen que festejar, para ella es muy importante que los cumpleaños de sus hijos sigan siendo festejados. Festejenlos, festéjenlos aunque yo no esté. De todos modos, antes no estaba y yo mandaba algo o se festejaban siempre mis hijos. Ella está muy orgullosa y sabe que mucho del trabajo de sus hermanos ha sido completamente dedicado a ella. Ella dice que ella quiere un aplauso para los de la familia, que quiere aplausos para los de la familia porque creció en eso y todos han seguido trabajando en eso. No quiere que la recuerden con tristeza, no quiere que la recuerden con lágrimas. Si ella fue fuerte, si ella fue una mujer muy cabrona, como ella dice, y nunca demostró sus sentimientos o que se derrumbaba ante nadie, no tienen ustedes por qué hacerlo. Ustedes tienen que estar firmes. Tienes que decirle a mi mamá que acepto lo que dice, que acepto cómo se está comportando, no importa si cree o no cree, el chiste que ella esté bien, tienes que decirle que ella tiene que estar bien. Dice a mi hijo, a mi chiquito, tienes que abrazarlo, tienen que abrazarlo mucho, él me extraña, él pregunta todavía mucho por mí y ha querido estar conmigo, tienes que decirle que yo estoy con él. Dice, papá, te amo con todo mi corazón, es lo único que te puedo decir, yo estoy tranquila, yo estoy bien. Y te pido que averigües, averigua porque ahí hubo un accidente de helicóptero hace unos años. Para que dejes tantas dudas y dejes de pensar si esto fue real o no fue un accidente. Esto es un accidente y quiero que todos lo sepan, es un accidente. Dice, ¿pueden averiguar? Les encargo que averigüen para que mi familia esté tranquila. Don Pedro, usted era muy unido a Jenny. ¿Eran palabras suyas? ¿Eran preocupaciones suyas estas que nos está diciendo Claudia? Bueno, lo que ella está diciendo más o menos ya todo el mundo lo sabemos. Lo que yo entiendo es que cuando una persona vidente tiene los poderes, te puede leer, te puede decir muchas veces qué es lo que va a pasar y tal vez en qué forma lo puedes evitar. Y también te puede decir las cosas de atrás, que es lo que en realidad a mucha gente, digo a mí en lo particular, me tiene con pendiente porque nunca va a estar claro en mí por qué sucedió eso. ¿Qué cosa en particular, don Pedro? En el terrorismo, me pongo a pensar en cosas de que hay personas que entregan su vida o hay personas que no les importa cuántas personas van a fallecer por conseguir su objetivo. ¿Usted siente que la muerte de Jenny está clarísima? Es una cosa que nunca la voy a poder esclarecer. Entonces eso es lo que yo voy a vivir con esa duda toda la vida. Por eso ella misma está diciendo que se tiene que averiguar para que usted descanse. Porque dice, mi papá, así como lo ves, es terco, él quiere llegar hasta el final. Y nada le convence, nada le convence, nada le convence. Todo lo que se le diga, mientras él diga, no tengo pruebas de que así realmente sucedió, no lo está creyendo. Por eso ella dice, tienes que averiguar que ahí había accidentes ya. Antes hubo un accidente y ella habla de que ahí hubo un accidente de un helicóptero donde también murió gente por el aire. Ella habla como del aire, las ráfagas de aire ahí en este lugar no son lo más naturales para que un avión o un helicóptero transite. Ellos a lo mejor equivocaron un poco el camino, la ruta. Pero dice, tienes que averiguarlo para que dejes de estar molestando con todo eso. Lo que pasó fue natural. ¿Cómo crees que yo iba a provocar una cosa así? Aunque yo decía que no importaba si yo me moría el día de hoy, porque yo estaba bien, había hecho todo lo que había querido. Eso no quiere decir que lo hubiera provocado o lo hubiera deseado. Tú sabes que tenía todavía muchos planes, estaban dos discos en puerta. Dice, ¿por qué sigues con lo mismo? Trata de averiguar, mejor averigua, vete al final. Mire, yo ni sigo con lo mismo, ni estamos hablando de lo que usted dice que ella dijo. Yo estoy diciendo de las cosas que han pasado, de lo que está pasando en el mundo, de los terroristas, de la gente que no le importa cuánta gente muera por conseguir su objetivo. Usted ya está hablando de otra cosa. No, es que yo estoy aquí para hablar del mensaje. No, no, usted está hablando como si ella, como el mensaje que usted está dando, dice que usted, que ella dice que yo soy terco. Esta es la primera vez en mi vida que menciono eso. Y porque me dijeron que se trata, ustedes me dijeron que se trata de una persona que realmente sabe las cosas. Claro. Y ahí, ahí usted me está diciendo que ella dice que yo soy terco. Esta es la primera vez que lo menciono. ¿Nunca le había dicho terco a nadie? A nadie, no, 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 no. Yo lo que, lo que le estoy diciendo a usted también es que yo nunca había mencionado esto ante nadie, menos ante una televisión. Lo sé, lo sé. Ella no está hablando de lo que... Pero no soy un terco, no soy un terco, porque nunca fui terco yo con ellos. Ni canta, ni no cantes, ni cállate, ni no te calles. No, no, no. Me refiero a que usted está tratando de averiguar lo que sucedió. A eso es... Es una pregunta que le hice... A eso se refiere a ella. Es una pregunta que le hice a ella, que una persona vidente verdaderamente se va hacia atrás y se va hacia adelante. Entonces, lo que usted me está diciendo es nada más lo que ella está diciéndonos a nosotros. Claro, claro. Yo nada más soy una persona que soy una canalizadora. Yo nada más puedo pasar los mensajes de lo que ellos me dicen. Yo no puedo ver muchas veces lo que va a suceder porque no es algo que yo tenga que indagar en eso. Yo soy una persona que... Pues ahora que usted les encargue a ellos que averigüen eso del helicóptero, que averigüen también, yo que estoy en vida, que le pregunten a alguien, a los medios o a cualquier persona que sea, a ver si lo que usted dice, que ella dice que yo soy terco, a ver si es cierto. No, no, no. Eso también, no, sí, porque eso sí, lo dijo tres o cuatro veces. Sí, pero no me refiero a que usted sea terco con la gente o terco con ellos. Con el accidente. Con el accidente. Con el accidente también a usted le acabo de decir de que es la primera vez que lo menciono. ¿Le gustaría hacerle alguna, si pudiera, le gustaría hacerle una pregunta a ella? No, 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 ¿cómo le voy a hacer una pregunta si no está aquí conmigo? ¿Y ella dice que siente que está ahí? No, no, pues que se la haga a ella porque yo no se la voy a hacer. No, obviamente yo no puedo hacer. ¿No podemos preguntarle? No, porque obviamente, pues, él es el papá y yo nada más, yo soy muy respetuosa, Marta. Ok. Yo no voy a averiguar ni voy a preguntar nada que no me diga ella. Muchas veces la gente llega conmigo y quiere averiguar muchas cosas y yo siempre digo, yo no voy a decir más de lo que ellos me dicen. Yo no puedo hacer eso, es como una ética para mí. Yo no gano nada con indagar situaciones o hablar de cuestiones como familiares. Yo no puedo meterme en la cuestión familiar de ellos como familia. Yo tengo que ser muy respetuosa, yo trato de ser muy respetuosa y a lo mejor el señor ha malentendido lo que yo quiero decir cuando él le habla de la terquedad para encontrar una respuesta a este accidente. Y es que no hay ninguna terquedad, nadie lo está preguntando. Yo nada más le estoy diciendo que es la primera vez que estoy curioso de saber, pero nunca se lo he preguntado a nadie en el mundo, menos ante una televisora. Yo tengo muchísimo respeto con el público. Supongo que sí, por supuesto, al igual que yo, esta es la primera vez que yo tengo el placer de verlo, de sentarme aquí con usted. Y de verdad que lo hago con mucho respeto. Yo nunca voy a indagar o voy a hacer preguntas o voy a cuestionar su proceder suyo o de la familia, de ninguna manera. Simplemente yo estoy tratando de pasar el mensaje como ella lo está diciendo. Trato de respetar mucho lo que ella está diciendo. Ella quiere que sepa que no le preocupa nada, ella está bien. Si usted quiere descansar o si usted quiere saber que ella está bien, ella está bien. No, no, yo estoy bien, yo estoy descansado. Ella está muy bien, ella está bien. Ella era una mujer que era feliz, que logró ser feliz, que logró hacer todo lo que quiso hacer. Y eso, con eso ella se queda. Y dice, averigüen de verdad qué sucedía en este lugar. Para que todos estén tranquilos y dejen de pensar y dejen de especular tantas cosas que se han dicho. Eso, realmente las cosas no se han dicho como han sido. Eso fue un accidente. Habrá que averiguarlo entonces. Y gracias, don Pedro. Sabemos que usted tiene una relación tan cercana que seguramente hay muchos momentos en los que la siente todavía por ahí, ¿no? Y que siente que puede hablar con ella. Sí, sí, cómo no. Sí, cómo no. El cariño, el respeto, el amor. Nunca en la vida se va a terminar. Los recuerdos, que es lo más hermoso. La forma en que ella me hablaba y todo. Son cosas que uno lleva adentro y que no tenemos que decírselos al público. Eso pasa en la intimidad. Muchas gracias, don Pedro. Somador Fuinfante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias! Sat Turma Fuinfante. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.